hola a todos bienvenidos nuevamente a dcmstore.net el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de citizen que es el bn 0 191 john 55 l este reloj es de la línea pro master driver es un reloj de buceo profesional marca que tiene una resistencia de 200 metros es totalmente en acero con una carátula en color azul azul fuerte para definirla podemos ver una hermosa correa que maneja otra de las características obviamente es un reloj eco drive que puede verlo podemos ver ahí la marca todos los eco drive en la carátula nos marca si dicen que es eco drive y ahí viene que es driver o sea para 200 metros la resistencia tiene fechador bisel unidireccional sí para las medidas de tiempo en el caso de que estén buceando marca el tamaño de la caja de 44 milímetros este reloj una de las cosas o cualidades que maneja citizen es que al ser eco drive y más para buceo significa que la tapa trasera nunca la vamos a abrir para el cambio de pila lo cual va a garantizar la hermeticidad del reloj total vaya o sea nunca vamos a tener problemas de filtración de agua en este sentido el cristal es mineral anti reflejante y tiene una broche de doble seguro ahorita se los voy a mostrar los detalles técnicos procedemos ahora sí una de las preguntas que me hacen muchos clientes es cuánto mide la correa procedemos a medir cuánto abarca la correa este dato es muy importante y más para el caso de buceo ok la correa abarca 22 centímetros como podemos ver entonces es para una muñeca máximo de 22 centímetros les puedo decir que citizen protege muy bien sus relojes en esa situación o sea que cualquier muñeca de tamaño normal lo vas a cubrir y vas a tener que aquí te lo ajusta algún relojero medimos ahora aquí la carátula la medida de 44 milímetros que da citizen es sin la corona y aquí los podemos ver estamos viendo desde las 10 horas a las 4 para asegurarnos y ahí están los 44 milímetros es sin corona porque menciona esto porque muchos de los clientes también me preguntan es la medida con corona y sin corona esta es la corona agregando la corona este modelo sube a 46 46 con la corona vaya está totalmente integrada a la corona prácticamente integrada al cuerpo de la caja bueno ahora pasamos hacer un acercamiento al reloj para que puedan ver las características a nivel macro y pueden ver un poco más los detalles este reloj es hermosísimo podemos ver ahí que los marcadores de las horas y las manecillas son fluorescentes obviamente un nivel de fluorescencia tremenda aquí vemos también en la posición de las 12 está marcado con fluorescencia vamos a ir girando un poco el reloj vamos a ver que en la corona tenemos sencillo característico de la línea de 7 pro master drive la línea pro master queremos qué bonito acabado tiene la caja es un pulido muy hermoso al igual que la correa ya vimos que tiene su marca citizen este le llaman un seguro de 1 2 3 niveles de seguro cierras 1 y tienes el 3 a 1 que son estas botones para que no se te saca el reloj bajo ninguna condición obviamente aquí atrás en la tapa pues vienen todas las características del reloj no podemos tener un acercamiento porque la misma correa no lo no lo impide pero bueno y vienen las características del reloj el calibre que es con el que podemos localizar instructivos vía online si es necesario procedemos a ahora si el análisis técnico o a la programación del reloj como ya decimos este es un bisel unidireccional si aquí puedes girar y posicionarlo en tu inicio del buceo para que puedas empezar a medir esa es la función del bisel unidireccional la programación del reloj es en base a la corona todas las coronas como bien sabemos tienen la posición 0 que es cuando está en funcionamiento la posición 1 es sacar una vez y la posición 2 es obviamente sacar dos veces tiene dos posiciones porque es nuestro reloj tiene fechador como podemos ver aquí entonces vamos a empezar a programar la corona es enroscada que significa que es como si fuera un tornillo esta es una característica de los relojes de buceos entonces primero tienes que darle vuelta si ven ahí está dando vuelta y ahí oyeron un pequeño clic donde ya se soltó la cola ahora sí ya podemos jugar a la programación voy a jalarlo una vez permitir ya quitar el acercamiento vamos a jalar una vez la corona esperemos que se oiga el clic ahí ya se sintió y se oyó el clic entonces empezamos a programar lo que son los días si ven estoy girando hacia la parte de abajo y empieza a cambiar supongamos que estamos en el día 15 ahí ya terminé ya estamos en el día 15 vuelvo a poner de la posición 1 a la posición 0 la corona obviamente después enroscarla como un tornillo ya dijimos y ahí ya está programado el reloj con la fecha ahora procedemos a ajustar la hora dijimos que es de la posición 0 vamos a pasar la 1 que es la fecha y vamos a pasar a la 2 o sea tenemos que sacar dos veces la corona para ajustar la hora y ahí se oye un poco más fuerte clic si no hay en el clic como quiera se siente al momento de que estén manipulando el reloj y vamos a suponer ahora que son a las 12 en punto volvemos a la posición 0 ajustamos la corona como un tornillo como dijimos y aquí ya está nuestro reloj en funcionamiento les recuerdo que nosotros somos distribuidores autorizados en méxico de la marca citizen van con una garantía de 5 años pueden visitar nuestra página de ese mestor busquen el bono porque pueden tener entre un 5 y un 10 por ciento entonces va incluido la garantía de 7 de 5 años en el instructivo en su caja de contra el que voy a pasarlo por aquí simplemente para que la vea esta es la caja que incluye enviamos a todas partes también del mundo tenemos los métodos de pago más seguros si quieren visitarnos en nuestra página de ese mestor punto net enviamos a cualquier país tenemos clientes en todo el mundo agradecemos nos hayan visitado y esperemos nos honren con con un like o si gustan escribirse a nuestra página a nuestro canal para que reciban las nuevas los nuevos análisis técnico gracias y bye